Sí, 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 sí. Estoy improvisando, joder, el neón desespera. Se tira un fling, joder, contra este en sí. En realidad es un cualquiera porque cuando lanzó este pedazo misil, tírale aquí con él al fin. Y esto está más gris que tu sudadera. ¡No! Y va de Rígan. El problema es que su sudadera es de la policía. Estoy improvisando, joder, ¿y quién lo diría? Me respetas menos que a la punta monarquía. Estoy improvisando aquí, me acabo. Te dicen quién es Carlos, el de los cojones dragos. Estoy improvisando, joder, en el freestyle no acabo. Estoy improvisando y a diferencia de tú estructurando. Suelto, joder, en esta improvisación es legado y le ahorto con sus propios cordones. Vamos a la mierda, en esto del rap tú acabas de empezar porque te jodo tu cordón umbilical. Y así se acaba. A ver si contestas alguna de las rimas y no tiras de preparadas. ¡Vamos, Mason! ¡Mercedes, eh! ¡Mercedes! ¡Mercedes, eh! ¡Mercedes, eh! ¡Mercedes, eh! ¡Mercedes, eh! ¡Traemos buen flow! ¡Yay! ¡Ya, yo! ¡Mira! ¡Bienes suave! ¡Ya, yo, yo, yo! ¡Mira! Es lo malo que digan, vengo siempre flow con el repaso ¿Qué me van a contar si es que el rap me lo paso? Vengo para representar contra este payaso Corto en un vinical claro por su puto embarazo ¡Oh! Quieren convenir, pero es que hoy no me ganas tú Esto es lo más claro, de verdad, que va panzul Os presento la versión randeira de Robin Fuss ¡Oh! 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 A tomar por culo que va así Yo soy un niñato como el hijo de puta del N.I. ¡Ah! Descubo lo que tengo Da igual lo que digan de verdad En el rap yo jamás me vendo Esto ya lo saben que es verdad Que el pacidad Y sin muletillas lo siento que estoy jodiendo Pero es que dice de respuesta y puede Cri un cuervo en la misma Kami que en 2009 ¡Oh! Se parte un poco el flow, hombre Y empiezo a ver, da igual que digan Te tiro de fría haciendo roll Yo siempre escupo lo bueno Que yo soy Luis Esto está claro Como decir, da igual Nunca me comparo rap de verdad Desde mi ciudad Para joder, ganaros Esto es lo que tengo Es cupo rap de verdad Joder, que allá desnobo Esto es lo que tengo Es cupo rap de claro Si es que ya lo sabéis Tengo obras maestras Como hago la fe Esto es lo que tengo Siempre en 2008 En cada auricular con rap Desde verdad Joder, que allá desnobo Esto es lo que tengo Que puedo matar con rap Y a la hora de la verdad Reventar con estos combos Esto es lo que tengo Es un turno Ya siempre limpio Quieren competir Joder, pero sueno distinto Esto está muy claro Joder, porque hay que salvar Más tatacuarra Que parecen guarras En un laberinto Esto es lo que digo De verdad De un paso Si quieren competir Flow de verdad Es un respaso Que coño respuestas No las necesito Lo siento Porque yo vengo Pa' escupir en hip hop Es lo que tengo Es un delito Me follado al gordo De esta sala Putas Os lo dedico Estaba de tus hermanos Estaba de ahí Se le ha gustado Estoy contestando Porque tengo actitud Hablas del laberinto Que lo hostia Pues el minotauro Quieres tú Improvisando joder Y es un Improvisando joder Ahora mismo se me ha pirado ¿Y qué? Improvisando joder En esta mierda Como la leces Estoy improvisando Y sabes Ahora 47 Las cuentas de la rima De la de a 47 Estoy improvisando Embarazado Por follarme pa' gente Estoy volviendo el lazo Estoy improvisando joder Y le meto un guantazo Estoy haciendo en esta mierda Y ya lo sabéis Dice que es Robin Hood Eres Mary Jane Hola 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 En esta actitud Porque tú Dices que yo soy gorro Y te apoyo por Friday Puck Estoy improvisando Como dice John Improvisando joder En esta improvisación Me hago un doble tempo Perfecto Y respondo Porque soy malo momento En esta actuación Vete follado Vete pa' la puta casa Y no tienes de preparado Porque tu segundo minuto No ha tenido una respuesta El Leo viene aquí Y en una rima te secuestra ¡Oh! ¡Puto Leo! Bien Leo Bien Leo Bien Leo